¡Suscríbete al canal! La bandera roja señal de que no se podría estar ingresando a los veraneantes ni a los pescadores artesanales. Nos hemos contactado también con el jefe de Capitanía de Pimentel, en el cual nos indica que están aún manejando la información con la Municipalidad de Puerto Eten para poder tener todas las coordinaciones y sobre todo tener las precauciones para los veraneantes. Lo que nos indican es tomar las debidas precauciones y si está la bandera roja, no arriesgarse al ingresar al mar y abstenerse para evitar cualquier tipo de riesgo. Es la información compartida desde Chiclayo. Para exitosa informa, no es Libra Camonte.